Bueno, ahora sí, ahora sí, perdonen, perdonen, pero estábamos tratando de buscarle la vuelta a la posición de la cámara como para poder estar lo mejor posible. Vamos a moverlo, aunque sea un cachito más todavía para acá, y ahí estamos, ahí estamos todos. Bueno, pospartido, bienvenidos acá al pospartido de Racing River, River Racing, acaba de perder Racing 2 a 1 frente al equipo millonario después de una victoria que termina siendo dolorosa por la forma, ¿no? En la cual Racing termina cayendo derrotado, por el cierre de un semestre en el cual hemos quedado todos bastante contrariados y dolidos, porque Racing termina prácticamente jugando con todos los pibes dentro de la cancha, porque Racing ha hecho un semestre de regular para abajo, nueve partidos ganados, nueve empatados, nueve perdidos. Habla de una irregularidad total que tuvo el equipo de Fernando Gago a lo largo de todo este semestre. De un Racing que hoy perdió 2 a 1 casi de casualidad, que podría haber perdido por muchísimos más goles de diferencia y que se salvó, ¿sí? Vamos a ser sinceros. Hoy Racing se ha salvado de comerse una goleada, una vapuleada muchísimo más dolorosa de la que le terminó pasando en el partido hoy con River. Pocho Raposo, buenas noches. Lo de noches te lo creo, lo de buenas te lo debo. Maquillada, derrota, me atrevería a decir yo, porque en el segundo tiempo Racing levantó algo que en el primer tiempo era espantoso, que era fácil de levantar y porque River estaba en una fiesta, era el anfitrión, estaba entre comidas, empezaba ya a sonar la música, la gente en las tribunas estaba un poco en otra, estaba haciendo su propia fiesta y creo que por eso Racing maquilló una derrota que podría haber sido muy dolorosa porque en el primer tiempo a los 20, 25, 30 pintaba para goleada realmente. Los desbordes de River estaban haciéndole mucha mella a Racing, sobre todo por el lado de Rojas. La expulsión de Piovi creo que también ayudó a que Racing se meta aún más atrás, pero en el segundo tiempo, sin muchos argumentos futbolísticos, sin muchas condiciones que nos hagan rescatar algo para el próximo partido, que ya es los octavos de final de Copa Libertadores, Racing logró acomodar el resultado. Si vos mañana te levantás, comprás el diario que sea de tu gusto y te encontrás con el 2-1, vas a creer que el partido fue una cosa, bueno, realmente fue totalmente distinta a lo que marca el resultado y nos deja mucho para hablar y muchas preocupaciones. Pepi, renovo el saludo, amigo. Bien, bien. La verdad que muy enojado por lo visto, por el equipo. Y me voy a quedar, me voy a seguir sosteniendo lo último que vi, que para mí es lo más evidente, lo que termina siendo Gago con los cambios, por eso lo mandé directamente a Pocho, ¿no? A que intente sacar algún tipo de información sobre eso al respecto. La verdad que lo puse en mis redes sociales, la gente comparte, mucha gente dice estaría bueno que lo pongan en las redes, que lo digan en conferencia de prensa, perdón, para dejarlo aún más expuesto a los dirigentes, que son los causantes de todo lo que le pasa a Racing, del pésimo semestre que tuvo, de los partidos que perdió. No le ganó ningún grande a Racing, a ninguno, a ninguno. Y a todos, exacto, y a todos los jugó, salvo el de San Lorenzo, creo todos los partidos los jugó como el de hoy, con miedo. Nosotros, o por lo menos yo voy a hablar por mí, percibía desde la cabina el miedo que tenían los jugadores para jugar este partido, para jugar el partido contra Boca, para jugar el partido contra Independiente también. Y vos si juegas con miedo, no, no se puede jugar a la pelota con miedo. Es tan simple como eso. Y menos, o sea, lo que digo, jugar a la pelota con miedo no se puede, imaginémonos a lo grande, ¿no? Salir campeón, pelear un campeonato. El problema de Racing es, y lo voy a ser sincero, que los campeonatos que ganó, salvo el 2014, pero también que hay un foco ahí donde River está con la cabeza puesta en otra cosa, siempre se dice que Racing, los campeonatos que gana, los gana porque River y Boca están pensando en otra copa. Están pensando en otra cosa, están pensando en la copa justamente, y que por eso nada más le da para salir campeón. Y en cierto punto tengo que terminar creyendo, porque mano a mano no le puede pelear a nadie. Y menos este año, ¿no? Que no compitió desde ningún punto de vista. La final contra Boca es porque fue a partido único, tal vez. No lo sé cuál fue el por qué Racing lo termina ganando. Pero después de ahí para acá creo que hay que hacer un análisis. Y la realidad es que el análisis tiene que ser contundente y también punzante para aquellos que han hecho que Racing termine haciendo lo que hizo todo este semestre. La verdad que lo que algunos dicen, ¿no? Que a Racing le hizo mal. Yo no estoy de acuerdo con eso, ¿no? Pero algunos dicen que a Racing le hizo mal el haber ganado a principio de año el partido contra Boca. Yo creo que no te hace mal ganar. Nunca hace mal ganar. Lo que hace mal es tener la conformidad de la dirigencia que lo que hizo fue hacer la plancha para no traer jugadores, para buscar algunos futbolistas que venían libres, para tratar de conformar un equipo. Que iba a ser principalmente de suplentes y apostando a algunos que habían llegado. Pensaron que el tema de la identidad, ¿no? De buscar jugadores que hayan pasado dentro de la historia del club. Que Maxi Morales, por aquel gol que le hizo a Belgrano, mantenía cierta identidad muy arraigada a Racing. Yo creo que poco y nada. Aquellos que hemos vivido el resto del campeonato ese. No solamente de ese partido, porque para llegar a ese partido en el cual Racing termina jugando una final para no descender. Es que ha pasado un montón de cosas con ese mismo jugador durante todo el torneo. Cosas que uno se acuerda muy patentes porque lo vivió, porque lo transmití, porque estuvimos presentes fuera del ámbito de lo que pasaba únicamente dentro de la cancha. Entonces, lo que intentaron fue tener jugadores que mantengan cierto sentido de pertenencia. Una pertenencia que, la verdad, no nos dice, o por lo menos no era tal, no era real. Trataron de buscar donde no había como para poder tratar de armar un equipo competitivo y no lo logró. No lo lograron. Hicieron todo lo posible para que a Racing le pase lo que le pasó este semestre y lo consiguieron. Si lo que pretendían era que Racing potencie a algunos chicos durante este semestre, bueno, tampoco creo que lo hayan conseguido. Porque lo que haces es tirarlos abajo, sacarles confianza, perder en una cancha difícil contra un equipo campeón como hoy es River, hacerlos tener que perder contra Atlético Tucumán. Fíjense que de que esos jugadores que debutaron contra Atlético Tucumán no han vuelto a poder jugar en primera. No lo pudo hacer de Gregorio. No lo pudo hacer más. Tampoco me parece que fue Román Fernández que jugó ese partido. Pero bueno, sale a Darre mismo también. Todos esos jugadores no pudieron volver a jugar en primera. Los prendieron fuego para esos partidos y Racing terminó teniendo que recurrir a otros chicos más que también tenía en la reserva como para poder terminar el año de una forma, para mí, muy poco decorosa. No termino de entender qué fue lo que intentaron para terminar este semestre o para jugar durante todo este semestre. Ha sido pobrísimo lo de Racing. A mí no me ha gustado prácticamente nada. No hay nada para rescatar. No, no. No hay absolutamente nada. Hay muchos que le quieren caer a Gago fuertemente por la forma de jugar que tuvo el equipo. Creo que Gago trató de rearmarse en los momentos en los cuales ya no tenía más opciones como para poder jugar lo que él quería. Cuando ya se sintió, perdón, encerrado en una forma de jugar en la cual no tenían los protagonistas para hacerlo, cambió, modificó. Puso 13 en el fondo, jugó con 5 en el medio por momentos también. Esos 3 se transformaban en 5 también defensores. Bueno, trató de ir modificando el técnico en base a lo que tenía. Y la verdad que fue muy poco. Fue muy poco para este equipo que, la verdad, no te ha dado nada. Dígame qué alegría tuvieron durante este semestre. ¿Cuál fue la alegría de Racing de este semestre? La alegría que estuvo en enero se me borró completamente. No, se te borró, ¿sabes cuándo? Contra Belgrano. Claro, claro. Contra Belgrano a la primera fecha. Cuando no le podés ganar a Belgrano de local. Y la gente se fue directamente de la cancha. Porque no le sirvió la fiesta que quisieron inventar contra Belgrano después del partido. Porque la gente quería otra cosa de Racing. Esta fiesta era lo que quería la gente. Vivir esto que vivió River hoy, ¿eh? O empezar con un equipo que sea sólido dentro de la cancha. Que vos veas que se iba a poder llevar por delante equipos como Belgrano o aquellos que estaban viniendo del ascenso. Agigantaron las dos copas, Ramón. La copa sabe lo que hicieron. Bueno, lo agigantaron los dirigentes. Claro, claro. Quisieron hacer una fiesta posterior a eso y la gente no respondió. Porque la gente estaba podrida ya de eso. Y no se comió esta vez la galletita. Y hay mucha bronca al respecto. Yo creo que nunca, o como nunca, durante este semestre del año, casi similar a lo que fue durante el semestre de Pizzi, durante la pandemia, que no se podía ir a la cancha, que iban únicamente los jugadores. Creo que esos fueron los peores momentos de Blanco como presidente de Racing en cuanto al insulto. ¿Está bien? Para mí Blanco siempre fue parejito. Siempre fue buscando oportunidades. Como para poder zafar en situaciones en las cuales el equipo salió adelante sin ganar a veces nada, ¿no? Y con muy buenos equipos. Cuando tenía que tener un buen técnico, lo trajiste a Saba, que era primerizo. Cuando tenía buenos jugadores, desarmaba los equipos. Cuando tenía jugadores como para jugar la Copa Libertadores, los vendías a mitad de torneo. Cuando vos tenías que reforzarlo a principios de año al equipo y pagarle a los jugadores que vos tenés dentro de tu plantel para que ahora no te vengan a hacer este problema, si vos tengas que estar pensando a ver cómo puedo resolver el tema de Moreno, tampoco lo hicieron. O sea, Blanco es parejo en cuanto a la forma de trabajar, a la forma de contratación. Para mí no hay nada nuevo ahí bajo el sol. Pero da mucha bronca tener que estar en este momento de la vida de Racing para aquellos que tenemos muy buena memoria, porque tenemos muy buena memoria de las cosas que tuvimos que sufrir para poder salir de ese pozo profundo en el cual estábamos, que hoy estemos mucho mejor. Tiene que ver con el esfuerzo que hicimos todos, absolutamente todos los socios para armar, por ejemplo, el periodo Tita, algunos para encadenarse en la sede de Villa del Parque, otros para buscar fondos como para poder armar una agrupación, ir a la plata cuántas veces como para poder terminar de sacar un gerenciamiento, presidentes electos. No sé, hay un montón de cosas que se hicieron en su momento como para poder tratar de superar aquella adversidad que mantenía Racing en un equipo vapuleado y fácilmente cargable. Y la verdad que haber superado todos esos escollos y estar nuevamente en un lugar casi similar, casi, lejos estamos de aquel Racing también, muy lejos estamos, porque Racing tiene una bicetera de la gran puta, nada que ver con otros momentos. Pero tener que vivir en cuanto a los futbolísticos, situaciones similares, a mí me da muchísima decepción. Verón, más que Verón, que estoy decepcionado con este momento de Racing. Me causa una profunda desazón, dolor, no quiero que me vuelva a pasar lo mismo de antes, no estamos por una quiebra, nada que ver, no tiene nada que ver ese momento de Racing con este, pero tiene que ver con lo futbolístico, con la cargada fácil, con no poder ganarle ese equipo horrible que hoy tiene Independiente, hoy no poder ganar a San Lorenzo, que se te meten todos atrás y que termina tercero, a este River que tiene un poder importante dentro de la cancha, se lo hemos notado en los jugadores que tiene, a un Boca que es horrible, le regalaste dos goles para perder, para perder con Boca. Racing ha hecho todo lo posible para tener un torneo de regular para abajo. Y la verdad que eso es lo que más molesta de todo, ¿no? Sí, Pocho, dale. No, no, vos decías cómo te sentías, y yo la verdad que estoy entre preocupado y triste, y lo llevo a dos cosas distintas, la tristeza es por dónde estamos, y la preocupación es para dónde vamos, porque no me siento que se estén haciendo las cosas para que Racing llegue al lugar en donde yo quiero que llegue, para que esté en el estado en el que yo quiero que esté, y desde lo futbolístico, que es lo que termina llevándose quizás lo más importante, estamos muy lejos de tener ese nivel competitivo que le vi, por ejemplo, el otro día en Copa Argentina a Talleres frente a este mismo rival. Terrible partido le hizo Talleres a River. Me hizo un partidazo, y yo me senté con mi viejo y mi hermano a verlo y disfruté de ver ese partido. Está bien, no estaba jugando a Racing, y uno sufre un poco menos cuando no juega a su equipo, pero me veo muy lejano de lograr esas cosas, y eso es lo que más me preocupa. Me preocupa que Racing nunca termine de ser eso que yo sueño que todos tenemos como ideal de club. Yo no pido que en Racing todos los jugadores que lleguen la rompan. Yo no pido que en Racing todos los juveniles que lleguen a la primera sean cracks. Yo no espero que el club todos los días tenga una mejora nueva en su estadio, pero sí pido que acciones pequeñas, consistentes, planificadas, día tras día, me acerquen a ese ideal que yo tengo del club. Y siento todo lo contrario, que desde algún momento no lo puedo poner puntualmente cuál fue. No quiero recaer en esa del día que Milito se fue. No quiero volver a eso, porque después de eso hubo cosas buenas y cosas malas, porque no creo que Blanco ni sus dirigentes hayan hecho todo mal. No creo que Gago ni los técnicos que vinieron hayan hecho todo mal. Pero sí, no siento que en esa suma de las partes importantes para mi club hayamos avanzado. Lo hablábamos en la previa cuando mirábamos los planteles de Racing en el 2021-2022 y el día de hoy, 2023. Tenemos cada vez menos. Y lo de hoy, que luego se lo pregunté a Gago y ahora lo vamos a hablar, el tener tantos pibes dentro de la cancha es un reflejo de algo. Un mensaje del técnico o de fútbolística o no. Después vemos si hay un mensaje detrás de eso o no lo hay. Pero que el once que tuvimos en la cancha y los cuatro de los cinco cambios que se hayan sido pibes de menos de 21 años es una señal. Y no es una señal por algo elegido. No se está eligiendo apostar como lo hizo Vélez en aquella Copa Libertadores que termina ferriendo con el Flamengo que se apostaba a tener seis meses, un año de los pibes para después reconstruir el club. Bueno, Racing no eligió eso. O al menos no conscientemente. Sí se está llevando a eso. Y eso es lo que más me preocupa. Yo no tengo miedo de jugar con los pibes. Yo confío en muchos de los chicos que se están formando en Racing porque creo que hay gente capacitada para formarlos. Pero cuando vengo a estas canchas me siento reducido a nada. Me siento minimizado. Te dieron un balazo a la frente y te dicen, mira, esto es lo que sos. Durante un momento del partido que por tramo del partido no me tocaba la injerencia de ingresar y hacer algún comentario miraba al partido como un espectador hincha de Racing y me sentía disminuido como rival. Me sentía inferior en todos los aspectos. Es feo, pero te sentís chico. Me sentí disminuido. Salvo por Tagliamonte que te digo que tuvo una mejor jornada porque le patearon 15 veces al arco y a Armani una. Te soy sincero que en el resto de los 10 puestos de la cancha me sentí menos que River. Y no quiero eso. No, no, por supuesto que no. Por supuesto que no. Bueno, a ver. Racing se saca... Va, lo vende a Copetti. Trajo a Guerrero. No funcionó. Se le va al Caraz. Lo trajo a Máximo Orel. Tampoco funcionó. Todos me hablan de que fue una buena incorporación Gabriel Rojas. Entiendo que tuvo algunos partidos buenos. No todos. Hasta que tuvo un jugador de jerarquía por su banda. Creo que Mena era mucho más. Hoy con Solari. O con Solari mismo también. Pasó por arriba. Ah, Solari es de eso. Ah, Solari es de eso. No, no, está bien. La noche. Bueno, tenés a Rojas que fue para... Los trajeron para reemplazar a Mena. Tampoco paso. Creo que estuve a la altura. Ni mucho menos. No hubo un recambio real como para poder tener un equipo competitivo o como para mejorar lo bueno que se había hecho el año pasado. Lo de Racing ha sido realmente triste este semestre. Realmente triste. Hoy, por momento, River nos pegó un paseo bárbaro en el primer tiempo. Sí, en el primer tiempo. La forma en la cual River te ataca, te busca, te presiona, te gana, te toca la pelota, te gana las espaldas, te tira centro rasante, te tira centro al segundo palo, te busca por el medio, te busca por todas partes. Y Racing se veía doblegado por todos lados. No había forma de pararlo. Estábamos todos viendo a ver en qué momento llegaba el gol de River y el gol de River llegó. Y cuando llegó el gol de River se acabó el partido. A partir de ahí ya sabíamos todos que eso no se podía, no se iba a poder dar vuelta y mucho menos de la forma en la cual Racing jugaba y mucho menos de la forma en la cual Racing tiene protagonistas como para poder cambiar la ecuación. Íbamos a seguir padeciéndolo y fue así nomás. Fue así nomás. A mí me da, insisto, me da tristeza. Estoy muy decepcionado con este equipo, estoy muy decepcionado con la dirigencia de Racing que ya no me genera, no me genera Blanco, no la dirigencia no porque será muy amplio. Estoy muy decepcionado con Blanco y la forma de actuar en cada mercado de pases y que todo el tiempo te estén bajando la vara, que todos los campeonatos estén bajando aún más la vara. Vos aquí que le habías pedido los Racing de hace un par de años. Ahí está el del 2018. Arias, Sarabia, Sigali, Donati, Mena, Neri Domínguez, Solari, Saracho, Paul Fernández, Licha y Zitanich. 2018. Estamos hoy en 2023, pasaron cinco años. Hoy Nardoni y Jonathan Gómez son los en la mitad de la cancha. Los saco a Nardoni. Los delanteros. No, no, por eso. Los saco a Nardoni en la mitad de la cancha nada más porque me parece que es de lo mejor que tiene Racing. Pero después juega con suplente. Racing juega con suplente. Juego con suplente todo el semestre. Lo peor que podríamos ser ahora para mí, ¿no? Es por no nos evaluar si la victoria fue justa o no fue justa de River porque sería auto-mentirnos. Sería estarnos mintiéndonos abiertamente. ¿Hay alguna duda? No, no. Bueno, digo porque hay gente que trata de buscar en las infracciones, en los penales, en el fuera de juego, o lo que sea, la superioridad que hoy tuvo River para con Racing. Y no tiene que quedar ninguna duda al respecto porque la superioridad fue tal que la verdad fue por momentos abrumadora. No había ninguna duda de que River estaba pasando por encima. Lo digo porque lo siento porque varias veces ha pasado que nos hemos ido o habíamos hecho postpartido en donde a Racing le ha metido la mano en el bolsillo. Hay un partido muy evidente que nosotros hablábamos, no sé si era con Martín o que vos no estabas, me parece, pero que a Racing lo habían con barracas. Terrible. Que hablábamos de que a Racing lo habían bombeado, la gente desde el chat misma nos decía no, fíjense cómo Racing se metió atrás, cómo Racing se lo terminan empatando con un hombre más y demás y demás. Todo eso yo lo comparto, pero hoy, si a mí me hablan, hoy me hablan de los dos penales que no le dieron a Racing, de la roja a Liendro, yo no lo puedo rescatar, yo no puedo poner en la balanza sinceramente eso en el partido porque me estaría mintiendo de mí mismo. River gana 1 a 0 por los goles que robó River, nada más. 1 a 0 en el primer tiempo, ¿no? Por los goles que robó, porque Barco tuvo un tiro en el palo, porque Beltán tuvo una clarísima. Porque Rondón, ¿saben dónde crece mi decepción, muchachos, en los refuerzos que hoy ya, pues mañana hay que anotarlos, ¿no? Se terminó el mercado de pases para Racing en octavos. En octavos de final. O sea, Racing de acá a mañana a seis y media de la tarde. Tiene tres jugadores nuevos, Racing. No va a llegar más jugadores que los que hoy están para los octavos. No puede anotar alguno para mañana. Puede, pero no van a llegar para octavos. ¿Quién anotar? No, bueno, quizá Marte Gani, digo yo, no sé, la búsqueda de batería. Claro lo que intento decir, Boca no los puede anotar, los va a anotar, pero no van a firmar ni van a llegar contra actualmente habilitados. No importa, eso es lo de menos. Pero voy a lo concreto. Para los octavos, Racing va a jugar con lo que vimos hoy y los tres que ya, perdón, dos. Porque los tres, Almendra. Porque Almendra yo no sé si va a llegar. Ah, no, no te van a... Está como posibilidad. Sí, pero lo podés anotar, va a ser lo mismo que va a hacer Boca. Pero te estoy hablando para los octavos, para jugar el 3 de agosto en Colombia. Anotar es una cosa que juegue es otra historia. Para mí, para jugar puede ser Martirena. Yo hoy lo vi. Es uruguayo desde la punta de los pies hasta la cabeza. Camina como uruguayo. No, camina como uruguayo. Sonríe como uruguayo. Es uruguayo. Y no lo digo más, lo digo como algo... Nosotros es un argentino y es argentino. Bueno, puede ser que juegue Martirena que tiene competencia y Martirena titular. Hay que sacarlo, para mí jugó bien hoy otra vez rubio. Tiene que jugar muy bien. Pero mirá, si no lo pone al extremo pega en el palo. Hoy rubio jugó bien, jugó un buen partido rubio. Si a Martirena no lo pone al extremo pega en el palo. Mirá lo que te digo. Y eso puede ser. Es que es la doble polifuncionalidad que le dan muchos de los jugadores que Gago está buscando en este mercado de pases. Gago tiene ese concepto de que un jugador no juegue solamente en un puesto. Si repasamos medianamente los jugadores que llegaron pedidos por él, quiero empezar a hacer esa aclaración de pedidos por él, son muchos los que pueden jugar en más de un puesto. En este último mercado de pases no hubo uno pedido por gago. Por eso. Este mercado de pases es distinto al que tuvimos a principio de año. Muy distinto. Me hace reír a gente que dice que muchos van a tener que pedir perdón. Y a mí ahora quién me pide perdón. O a todos los que nos sentimos mal y decepcionados, quién nos pide perdón. Porque ahora también nos tienen que pedir perdón a nosotros por haber visto este partido que vimos hoy. Y esta superioridad amplísima de River. Después que las cosas se hagan mejor, puede ser. Pero en este momento tiene que ver toda de blanco por cómo hizo la contratación al principio de año. Y eso hay que pedir. A mí me van a venir a pedir perdón. A vos como hinchas de Racing te pide alguien perdón o no querés perdón porque vos pensás que las cosas se van a superar ampliamente y va a estar bárbaro y esto que te pasó hoy te importa tres carajos. La verdad que eso es esa gente tan conformista que mantenemos dentro del club son las que nos hacen que después venga River y te vapulee como te vapulee y que no ganes ningún clásico. Ganes al peor independiente de la historia no le pudo ganar este equipo con estos jugadores que tiene Racing 9. No le pudo ganar al peor independiente de la historia. Horrible lo que pasó con Racing durante toda esta temporada. Perdón que nos pidan perdón ahora. A vos que te pidan perdón a mí que me pidan perdón a todos que nos pidan perdón. Después si se mejora se mejora. ¿No? Hola Romy. Hola ¿qué tal? No digo y no me olvido que el mejor Racing del semestre pasado me dejó en una final llorando. O sea contra River. Claro. Tampoco me olvidó y tampoco nos pidieron perdón. Y tampoco nos pidieron perdón por habernos dejado fuera del penal de Galván y que tenerlo Galván durante toda una temporada y que lo sigan teniendo a Galván durante toda esta temporada y que lo hayan hecho jugar a Galván durante toda esta temporada en Racing. En su base y en Racing porque nadie lo había ido a buscar. ¿Quién te pidió perdón por eso? Nadie te pide perdón por eso ¿no? Creo que para un... Entonces nosotros tendremos que pedir perdón más adelante ¿por qué? ¿Porque las cosas salgan bien? No. Si salen bien aplaudiremos pero hoy nos tienen que pedir perdón a nosotros. Por todo lo que nos pasó. En fin. Bueno. Estábamos... Quiero escuchar a Pocho con lo que... Bueno, Pocho tiene información porque es la conferencia de prensa. La conferencia de prensa se anuló. Sí. Vamos cronológicamente para que la gente pueda entender ese recorrido que hice desde que terminó el partido. La cancha de River tiene la sala de prensa que es una especie de teatro para que uno se lo imagine en el piso cero. En el mismo piso donde está el anillo que te lleva a los vestuarios del local y del visitante. Bajé, me senté dos minutos en la sala de prensa y dije acá no va a venir nadie. No va a venir nadie. Uno ya más o menos va conociendo cómo se dan las cuestiones dentro del club y en Racing. Le mando un mensaje al jefe de prensa de Racing y le pregunto si va a haber conferencia de prensa. Me dice que no. En palabras textuales o para como ponerlo gráficamente en cancha de River se iba a dar una fiesta. La cantidad de la gente que había en el estadio cuando se tuviesen que retirar iba a complicar que el micro de Racing pueda salir por todas las avenidas que rodean el estadio de River y que Racing tenía 15 minutos para dejar el estadio. Grabé un video después si quieren lo compartimos. Los jugadores ni se bañaron se pusieron una campanita arriba agarraron algo de comida que estaba preparado para ellos pospartido y rápidamente se subieron al micro que los va a retirar del estadio River. En esa salida caminé por todo el anillo para llegar hasta el vestuario de Racing veía salir dirigentes ¿Quiénes estaban de dirigente de Racing? Dirigentes, si no me equivoco estaba Jiménez y no lo vi a Blanco pero bueno, ya llegué también tarde con lo cual pude haber salido antes. Acá nosotros vivimos caminando por adentro del campo de juego a Roby Martínez y a Chodini. Bueno, yo no los vi lógicamente. No te lo cruzaste. Tenés que caminar, digamos para el lado contrario yendo para aquel lado para subirte a los micros para graficar un poco a la gente. Bueno, sí lo vi a Capria lógicamente acompañando al plantel. Lo vi salir a los jugadores a los primeros que vi salir fue a Arias que lógicamente bueno, no jugó. Lo vi salir a Avilés también y lo vi salir a Nardoni. Posteriormente lo vi salir al nuevo reforzo uruguayo que estábamos hablando antes. Martínez. No hubo conferencia de prensa del otro lado del sector si permitido no donde estaba yo estaba la televisión en ningún momento se sentaron a hablar con Gago cuando se retiró y ahí fue donde yo levanté la mano lo saludé a Gago y le pedí si podía venir por favor le mostré que no estaba al aire no tenía intención de sacar esa conferencia en vivo porque después también podemos llegar a tener un inconveniente cuando el técnico no habla si habla con un medio partidario nos vamos a comer el marrón nosotros como dicen en España. Pero más allá de eso siento que me reconoció le dije soy perista partidario te quiero hacer dos preguntas una es a título personal y es la pregunta que la duda que tenía Pepi le pregunté si los cambios que había hecho durante el periodo que duró el partido respondían simplemente a cuestiones meramente futbolísticas o a tratar de dar un mensaje para que uno se lo grafique ustedes han visto un montón de conferencias la gente también vieron cuando uno le está haciendo una pregunta a Gago que no le gusta y que ya te está mirando como para interrumpirte no me llegó a interrumpir porque estábamos nosotros dos y bueno supongo que tuvo un poco más de respeto pero sí me lanzó esa mirada y bueno y qué jugador querés que ponga claro no pero como diciéndome a quién más querés que ponga y a quién está mal que hayas sacado y le digo mirá por ejemplo te llevo a un caso particular pusiste cuatro pibes me sorprendió el último cambio el de Rojas y Rojas hace cuánto no juega pero bueno está bien viene una lesión entrenó a la par y ya se estaba yendo entonces de esa lectura que pude hacer de Gago siento que realmente no fueron cambios para dar un mensaje siento que realmente estaba convencido de los cambios que hizo y que tenían alguna intención futbolística pudo llegar a entender de que cuidó también sabiendo que tenemos un partido y que eso sería hasta lógico es un poco de preservación de lo poco que tenés cuidar de repente a Nardoni del mal primer tiempo que estuvo y no seguirlo quemando que estaba corriendo para el lado para el otro y no daba pie con bola y darle un poquito más de confianza a un jugador que venía levantada y que hoy la verdad lo hizo muy mal eso lo tomo y lo comprendo y también lo comparto pero creo que acá hay un pero si Gago buscaba soluciones con los cambios que hizo está completamente errado por eso no lo creo tanto pero también y me voy a poner totalmente en Gago te voy a decir yo en el banco no tenía no estaban Cantén y Cristiano Ronaldo eso es lo que voy o sea poniendo a los chicos que lo voy a lo voy a seguir sosteniendo no le voy a decir ni una palabra a todos los chicos que entraron ni a los que jugaron de titulares porque no te van a dar una solución ni nada ahora que solución a Gago le podrían haber hecho esos cambios si él los consideraba que eran para cambiar algo del juego no había cambios para hacer o esos cambios que hizo es muy difícil 11 chicos porque cuánto con cuánto chicos terminamos sacando Sigal y sacando terminamos con Santino Vera de 5 con Galván de 4 con Rubio de 3 con Cabello Baltasar si Gago está pensando o pensó que esos chicos con esos cambios que él hizo le iban a generar algo distinto al juego está raro pero por eso no lo creo no conforme con esa charla con Gago ya tenía totalmente ganas estaba también apurado y condicionado él y yo por el tema de la policía y el desalojo del estadio le pregunté si estaba preocupado por el tema del mercado de pases no tuve una respuesta verbal creo que tampoco ninguno de nosotros hubiese ido a la conferencia de prensa hubiese tenido una respuesta en la que él diga si estoy muy preocupado necesito que lleguen 10 refuerzos mañana pero por el gesto y por lo poco que me dijo como diciendo me hagas esas preguntas no quiere decir que esté preocupado no quiere decir que no esté preocupado y ahí es donde entra un poco esta evaluación del periodista que lo conoce hay un semblante que te está dando el técnico en el momento que uno le hace ese tipo de preguntas a veces él es muy prepotente para responder y en este caso si murió con resignación en esta lo vi un poco más humano no sé cómo explicarlo como que es consciente lógicamente no me iba a decir si Nachito querido estoy destruido necesito que mañana venga quien sea sé que tampoco y por los gestos en los que me respondió y ya caminando para irse porque no le pude hacer más preguntas y con lógica razón no lo juzgo no está tampoco 100% conforme ni los jugadores que le faltan llegar entiendo que los que llegaron son de su gusto por lo que pude averiguar al menos lo pidió un montón entiendo que el lateral uruguayo estaba dentro de la lista de estos jugadores que él evaluó y Roger yo no sé si estaba en la lista esa oportunidad pero creo que ningún técnico se negaría en este contexto al no tener a Roger claro esa es la oportunidad del mercado creo que lo poco que pudo hablar con Gago me deja algunas conclusiones agradezco puede haber pasado de largo como han pasado todo el resto de los jugadores más allá del resultado ¿no? de hoy y de promediar este campeonato de la forma en la cual lo hizo Racing que es de regular para abajo esta derrota hoy con River ¿cuánto habrá querido Gago hoy eximirse de las preguntas relacionadas con Moreno? ¿eh? que habrá querido eludir ese momento en el cual le preguntan che ¿qué pasa con Aníbal Moreno? ¿está lesionado o no está lesionado? y que él tenga que decir si está lesionado o no está lesionado lo considero lo suficientemente inteligente como para en una conferencia de prensa con 10 periodistas 15 partidarios de Racing aún así poder eludir con cierta cintura esa pregunta esa y tantas otras más no, no digo que no no digo que no pero con cierta cintura porque cuando no le gustan las preguntas claro pero su objetivo es no responder lo que él no quiere responder y eso lo logra pero haciendo eso lo que te hace es devolverte la pregunta seguro bueno es lo que me hizo a mí contra una valla con un policía de la federal me dice ¿y quién? y le digo bueno Rojas te dio una te puedo poner a nombrar yo lo hubiese hecho el de Nardoni ¿cómo? no a esto lo que va a pocho a mí el cambio que realmente me sorprendió fue el de Nardoni para mí para cuidar a Nardoni porque venía jugando pésimo sí, pero para poner a Santino Vera para que le pase Nacho Fernández por un lado para que le pase Aliendo por el otro ¿con quién va a contar en la Copa Libertadores? ¿con Nardoni o con Santino Vera? no, Rama por eso ¿sabes que utilizó a un chico para salvar a Nardoni? que va a ser el que le va a tener que cumplir la función de 5 en la Copa Libertadores porque Moreno todavía no sabemos si va a poder jugar si va a querer jugar o no si lo hizo de esa manera para cuidarlo a Nardoni bien está sacó uno de Loguera y tiró a otro ahora, claro pero para poner a Santino Vera que le pase por encima Nacho Fernández Aliendro Enzo Pérez Craneviter mirá todos los nombres que te estoy diciendo y me faltan medio equipo ¿sabes cómo le pesa a un pibe como de la edad que tiene Santino de jugar 10 minutos tiene 10 minutos en primera que le pasen todas esas máquinas por los costados muchachos estamos ya cerca de media hora pospartido un poquito más tal vez también no nos pudimos sacar la duda de si Paradella valía los 3 millones de dólares que no lo pusieron no lo pusieron estaba en el banco sí, estaba en el banco doblé la bosta recién para verlo no nos pudimos ni siquiera sacar esa duda no, no, no jugo no jugo no sé a ver Agustín si querés poner algunos mensajes o que sea 3, 4 para poder cumplir con la gente que nos deja sus mensajes al 11 32 32 22 66 los hinchas de Racing que participan en Esperanza Racing y tal escuchémoslos vamos dale hola Ramiro muchachos de Esperanza yo lo único que tengo para decir es que tengo 63 años en el 67 era muy chico cuando salió campeón en más de 50 años de hincha lo vi 3 veces campeón en campeonatos locales y un solo título internacional la Supercopa del 88 ¿de qué grandeza estamos hablando? ¿grandeza de qué? de la gente nada más pues grande como dice el eslogan por su gente 3 títulos en 50 años y por la primera parte de la parte de Ramiro muy bueno el programa gracias por la primera parte hay que ir al octacampeonato al resto de campeón de absolutamente todo del mundo América no sé me parece que tiene que ver con eso la grandeza nuestra por eso también el respeto que hay por lo menos de Milbarte ¿no? para todos los campeones del 67 dale más mensajes dale vamos perdón Ramiro me olvidé de decirte que soy el tanito de la no este y no es que vendió por 25 millones de dólares Racing Racing vendió desde enero hasta hoy hasta hoy junto con el pibe Avilé vendió en total 40 millones de dólares porque Racing recibió plata de un montón de lugares esta te la digo posta 40 millones de dólares y si no va a ser toda toda la lista de toda la guita que Racing recaudó blanco lo único que le interesa es el negocio ahora ¿dónde ponen la guita? no la tengo idea no quiero pensar mal todavía pero ya me volvió loco loco ya me volvió loco escuchamos vamos bueno Rama esto era un saludo para todos soy Ariel de Bulogne esto era pero listo o sea la diferencia abismal que hay entre un equipo y otro obviamente esto es todo culpa de la dirigencia pero no notan también diferencia de ritmo o sea entre jugadores ya hace mucho tiempo que River juega de esta manera así tan tan rápido tan versal parece un equipo de los 90 contra un equipo de ahora no sé cuál es el preparador físico de River o sea no entiendo eso a nosotros se nos lesionan fetejando un gol ya es tarde para el refuerzo para mí vos ustedes dicen los refuerzos y yo respeto eso pero ¿qué es lo que le ponen? vienen le ponen la camiseta y que jueguen esto es un desastre el fútbol argentino lo teníamos que abancar hasta que termine ahora el campeonato así que no había otra tenían que ponerse la camiseta y jugar si venían de afuera en condición de libres en el caso de Roger lo podés anotar con tranquilidad tiene que llegar todavía igualmente el transfer ¿no? de Roger mañana va a ser un dolor de cabeza bueno no llegó el transfer de Roger todavía ¿cómo es que le dicen? el Team TMS Transfer Market System exacto no llegó todavía es todo un problema todavía dale sigamos vamos hola chicos muy buena la transmisión primero que nada y después con River nada yo creo que hay algo psicológico ahí no puede ser que no ganen siempre por más que hoy en día no tenemos nada son 50 partidos que nos llevan más de 50 eso quiere decir algo es algo psicológico que tenemos con River y después el tema Blanco nada yo creo que Blanco ya está es su techo y con él no vamos a ganar más nada y vamos a estar ahí vamos a pelear un campeonato y más 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 de lo mismo nunca vamos a dar el salto no no se la juega por ganar un equipo competitivo no se la juega por ir a pelear algo serio y así estamos mirá en enero desarmamos prácticamente el equipo no trajimos a nadie y obviamente que Addo también tiene su su cuota de culpa pero bueno no le veo buen futuro dale vamos ok dale listo listo está bien está bien bueno yo lo lo que pienso es que mañana va a ser un día un día difícil digo porque va a haber corridas detrás de los nombres y seguramente vamos a estar todos pendientes de lo que pueda llegar a pasar de cara al cierre del libro de pases de la inclusión de jugadores mejor dicho para la Copa Libertadores no del cierre del libro de pases porque continúa hasta casi finales de agosto momento en el cual este se va a cerrar para también poder competir dentro de lo que es el ámbito local porque para lo que va a ser la Copa Libertadores bueno es ahora para octavos después para cuarto se vuelve a abrir otra vez pero te quedan dos cupos ahora para estos octavos porque ya tenés Martirena tenés Almendra y tenés a Roger en caso de que se termine de resolver el papeleo te quedan dos lugares si no te quedan cinco aunque puedas traer cinco y dejaste a Tomás Pérez afuera porque no estaba en la lista al principio bueno muchachos nos vamos si les parece porque nos van a cerrar la cancha en cualquier momento acá no se pagan las luces todavía no pero sabes que pero sabes por qué se ponen las pagan porque son led no las gastan gastan un cuarto de lo que gastan las luces de Racing pero ustedes se quedaron haciendo el postpartido y vieron la fiesta que hubo la caminata los papelitos el CEPED ya está limpio si no hay un papelito pero bueno el tema es que bueno el CEPED es mitad artificial es un CEPED pero no quedó un papelito encima no hay papelito no hay está soplado también un poquito sí es verdad eso no está más en las plateas ya retiraron todas esas están retirando las cintas las cintas largas no sé como tirantes si querés bueno los empleados de Racing muchas veces no tienen mucha gana se quedan a limpiar yo no tengo ganas igual que en Boca igual que en estudiante bueno muchachos nos vamos nos vamos a la cancha River gracias Pochito la seguimos el lunes así es con la previa ya del partido con Atlético Nacional así es el 3 de agosto Racing vuelve a tener ritmo competitivo más competitivo que los octavos de Copa Libertadores no hay así que descansen mañana y pasado y el lunes tenemos que volver va mañana hasta ahí nos va a las 7 de la tarde empezamos a descansar mañana esperen porque seguramente a la tarde algún vivo voy a hacer mañana hay que ver cómo termina todo esto del mercado de pases pero si hay novedades si por eso si hay novedades para novedades o para un cierre de esta forma de alguna forma tenemos que salir a contar al hincha de Racing cómo cierra todo esto los que nos siguen habitualmente porque hay tanta necesidad de que te cuenten qué es lo que va a pasar con los equipos que tienen para anotar en Copa Libertadores y está poca información relacionada con Racing porque están todos con el mundo Cavani de por medio lo único que importa es Cavani si se firma o no firma si viene o no viene se pone los pantalones cortos largos si sacó una corbata y se la dio un periodista no se dio un periodista todas las pelotudeces posibles sobre Cavani ya se hablaron así que bueno nosotros como medio partidario tenemos la responsabilidad de estar presentes todo el tiempo y contar al hincha de Racing lo que no le cuentan en ningún lado en ningún lado porque esto que te cuentan o sea yo lo que escucho en todos lados que están tratando de salvar a Blanco y van agloreándolo como para salvarle el momento horrible que estamos pasando como hinchas ¿por qué? porque ven la superficie nada más y nos están viendo todo lo que está pasando por debajo del agua acá está pasando un montón de cosas y cada porque son los conformes lo mismo que a Blanco lo conforma y cada vez estamos un poquito peor puedo decir una frase antes de irme hola Romy vení mientras ustedes hablaban yo me puse gracias no que mientras ustedes hablaban yo me puse a revisar un montón de notas de nuestro presidente porque hay cosas muy interesantes que siempre es bueno tenerlas porque la gente crece avanza pero hay cosas que no se cambian en el 2016 en una entrevista dio una respuesta muy interesante que dijo en referencia a la violencia del futuro a mejorar los estadios bueno tenemos que ver de qué manera conseguimos fondos para allornar los estadios con escaleras mecánicas y ascensores con un predio circular no con salida directa a la calle no estamos lejos con voluntad política se puede hacer y creo yo que la voluntad política la tiene un dirigente si lo dijiste en el 2016 y estamos en el 23 nada quería recordar eso nada más entre tantas notas que habrá de ir el dicho proyectos render leí un montón hace poco una nota a Clarín no no leí un montón una public nota a Clarín claro pero me gustó la frase me gustó la frase de la voluntad política y de todo lo que estamos hablando mientras le caemos a los jugadores al técnico y además y demás la voluntad política es la única que puede modificar el presente de Racing que viene siendo bastante nefasto en unos últimos 6-7 años nada más que eso gracias Romy un saludo bueno chau chau vaya nomás bueno chau Pocho chau Pepi gracias también a la gente que estuvo hasta esta hora casi la una de la mañana estamos en la cancha de River empezamos a las 6 de la tarde con el programa no sé ni cuánto haya de duración 6 horas 51 casi 7 horas casi 7 horas esto es una maratón ya real ya era mi casa 1 y media 2 cuenta con los youtubers esos que están toda la noche transmitiendo 24 horas cuenta si nos vamos a dormir nos levantamos hacemos mate mañana sigue esto así que mañana vamos a estar seguramente por acá bueno gracias a los que pusieron me gusta son 836 pensábamos que íbamos llegar a mil quédense enganchados sigan a la sintonía de Racing 24 de Esperanza Racingista que seguramente vamos a estar haciendo algún programa especial mañana relacionado con el cierre del mercado de pase de la Copa Libertadores chau Pocho chau Pepi chau Romy chau a todos gracias será hasta hasta cuando Racing nos convoque gracias chau 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 ¡Suscríbete al canal!